Cuando yo la conocí, era bella y endelgada Ahora mantiene tragando, no caemos en la cama Siempre cuando era mono yo me decía que me amaba Pero ahora solo me grita, vivió arrugando la cara El matrimonio dijo el cura, al que no lo mata lo destribura El matrimonio dijo el cura, al que no lo mata lo destribura Esto ya es que me separo, así yo no aguanto más Esta vida de casado es muy dura de llevar Y para olvidar las penas, yo me voy a parrandear A tomarme los tallitos, hasta que ya no ve más Cuando nos recontamos, éramos enamorados Ahora ya ni nos hablamos, cada quien es por su lado Cuando yo la conocí, andaba bien arreglada Pero ahora ya ni se peinaba, anda a descacharla en rara El matrimonio dijo el cura, al que no lo mata lo destribura El matrimonio dijo el cura, al que no lo mata lo destribura Esto ya es que me separo, así yo no aguanto más Esta vida de casado es muy dura de llevar Y para olvidar las penas, yo me voy a parrandear A tomarme los tallitos, hasta que ya no ve más El matrimonio dijo el cura, al que no lo mata lo destribura Al que no lo mata lo destribura Esto ya es que me separo, así yo no aguanto más Esta vida de casado es muy dura de llevar Y para olvidar las penas, yo me voy a parrandear A tomarme los tallitos, hasta que ya no ve más A tomarme los tallitos, hasta que ya no ve más